El cuidado dental es muy importante para todos. Acuda al dentista por lo menos una vez al año. Cepíese los dientes tres veces al día. Usar el hilo dental es muy importante. Reemplaza tu cepillo de dientes a menudo. Este mensaje es traído a ustedes por el Dr. José Talancón, su dentista local.